Hola a todos, mi nombre es Cristian, soy de Perú, tengo 18 años y estudio arquitectura. Estoy en este programa para enseñarles coreano y todo aquello sobre Corea como cultura, tradiciones, etc. Bueno, para empezar, intentaré enseñarles de la manera más fácil y divertida en la que pueda y espero que sus conocimientos de coreano aumenten conmigo. Bueno, no falta recordarles que pueden ver estos videos en otros idiomas en el mismo canal. Porque sería grandioso si aprendieran otros idiomas al mismo tiempo en el que aprenden coreano. Bueno, para empezar con esta clase, hablaremos sobre las formas de hablar en coreano. Hay dos formas de hablar en coreano. Estas son el Cheongdetmal y el Panmal. El Cheongdetmal es la manera formal de hablar en coreano, tal como vieron en el papel seguro. Y el Panmal es la manera informal. El Cheongdetmal es usado para hablar con gente mayor a ti o gente que no conoces. Y el Panmal es para hablar con gente de confianza, amigos o gente menor que tú. Seguro han de escuchar un montón de veces en televisión o incluso en canciones, terminaciones en Da. Bueno, esto no es ni Cheongdetmal ni Panmal, ya que es como una manera formal de hablar, pero no es tan formal que digamos. Ejemplos de estos serían los siguientes. Y los otros dos que significan estudiar. Bueno, estos tres terminan en Da, pero eso no significa que sean Cheongdetmal, ya que no lo son. Si quisiéramos que fuese en Cheongdetmal, tendrían que terminar así. El Nida. Badmoxfinida, gombohannida y iramnida. Ya que al agregar el Nida ya prácticamente lo estamos convirtiendo en Cheongdetmal. Ya que no quiero que se confundan mucho y que a veces les empiezo a hablar desde la primera clase. Vamos a empezar a... vamos a volver a ser un poco más divertido. Vamos a aprender Slangs ahorita. Los Slangs son cosas o son palabras que los jóvenes coreanos dicen. Y estas son, por así decirlo, no existen en un libro coreano. O sea, no te las enseñarían en una academia normal. Una de estas sería Pakchida. Pakchida significa ponerse furioso o súper molesto por algo. También quiero recordarles que Pakchida es algo que no van a escuchar normalmente, ya que es de la forma básica. En todo caso que lo quieran usar en una oración o usarlo así de más, sería Pakcho o Pakchinda. Ahí ya lo estarían usando de la forma correcta. Y también si lo usan frente a coreanos, esos se empezarán a reír o empezarán a reír de más. O lo verán demasiado tierno. Ya que eres prácticamente de otro país. Y ellos no esperan que alguien de otro país, un extranjero, sepa estas palabras. Pero si las sabes, ellos lo van a tomar de una manera distinta. Esto no significa que la palabra sea buena, pero igual lo van a tomar así. Ahora, las chicas no se ganan atrás con los slams y ellas también han creado su propio slang. Y este se llama EGIO. El EGIO no tiene traducción a español o inglés, ya que no existe. Pero si buscáramos un significado para el EGIO, ese sería el hecho de actuar tierno para alguien. El EGIO surgió, como ya les dije, a partir de las chicas, para actuar tiernos a sus novios, esposos, etc. Pero ahora, último, también hay chicos que lo hacen y esos son o por retos o por molestar o más, por jugar. Otro slang de las chicas es el JASEN NA. JASEN NA significa que algo te molesta, que las cosas no salen como tú esperas o que estás triste. Este también es usado, un ejemplo en el que este sería usado, sería, tu primo te está molestando demasiado, te estás estresando, y tú te pones como que, AHH, JASEN NA, algo así. Eso sería un buen uso del JASEN NA, de que estás siendo molestado por alguien. Otro slang que sí o sí o sí lo van a escuchar, se los juro que lo van a escuchar en Corea, es YOL PATA. YOL PATA es un slang que es usado por la mayoría de coreanos. YOL que significa dolor de cabeza o fiebre, y PATA que significa recibir. Esto quiere decir que recibes un dolor de cabeza de otra persona X. Ahora, yéndonos a otro tema, que serían los niños en Corea o los bebés de Corea. Estos, si han escuchado alguna vez a un niño coreano hablar, ellos terminan sus oraciones en TAE-OH. TAE-OH es como que habla de bebé, ya que solamente es utilizado por los bebés o por los niños, como ya dije en Corea. Ejemplos de esto serían MOKON TAE-OH y GONBUHET TAE-OH. Ellos usan la terminación TAE-OH para hacerlo ver más tierno, más cute, por ese estilo. Ahora, regresando a lo que es el JONG DEN MAL y el PAN MAL, les había hablado sobre PAK CHIN DA, que era un slang coreano. Bueno, ese slang está en BAN MAL, o sea, en la manera informal. Y si quisiéramos decirlo de una manera formal o en CHONG DEN MAL, que sería como que para decírselo a todos, no solo a los que conocemos. Entonces, este sería lo mismo que HUA NAIO o HUA GA NAIO. HUA, que significa fuego, y NAIO o NATA, que significa creciente. O sea, hay un fuego creciente dentro de ti que le está causando a alguien y prácticamente te está haciendo enfadar demasiado. Ahora, si mal no recuerdo, ya han aprendido algunas palabras en el video anterior. Y para recordarlas, se las voy a decir. MORI, que significaba... Muy bien, MORI significaba cabeza. Luego tenemos BAP, que significaba... Muy bien, BAP significaba comida. Y luego tenemos GONBU. COMBU significaba... Muy bien, COMBU significaba estudiar. De los ejemplos que habíamos visto, ¿se acuerdan? COMBU, GETAO, etc. Ya. Ahora, para aclarar todo, todo, todo. Porque seguro ahorita deben ser como que... Ah, con una cabeza en su cabeza, intentando poner las piezas juntas de todo lo que les he explicado. Bueno, simplemente, así, algo simple, simple, simple. Para diferenciar entre el CHONDONMAL y el PANMAL, el CHONDONMAL tiene NIDA. El PANMAL no tiene NIDA. Y para diferenciar entre NIDA y YO, NIDA es algo súper, súper, súper alto que lo usan en Corea. O sea, es como la forma... la manera más formal de hablar en Corea. Y el YO es algo menos formal, pero igual sigue siendo formal. Si usas mucho el NIDA en una oración, eso va a parecer un robot. Literalmente, un robot. Algo como que... Algo así. Y eso es muy robotizado. Por eso existe el YO. El YO ayuda a que la conversación sea menos robotizada y que fluya más. Entonces, cuatro ejemplos de las formas de hablar en Corea. Ya que el PANMAL y el CHONDONMAL se dividen en cuatro. Dos para el PANMAL y dos para el CHONDONMAL. El CHONDONMAL sería... PAPEL MOGOSUMIDA, que es la más alta, que acaba en NIDA. PAPEL MOGOSO, que acaba en NIDA. Luego nos pasamos al PANMAL. PAPEL MOGOTA, que acaba en NIDA. Y PAPEL MOGOSO, que no acaba en NADA. Esto sería todo por esta clase. Y... Espero les guste, les haya gustado. Si les gustó, dejen su like. Suscríbanse para más videos y exploren los demás videos de los otros profesores. Ya que están, como yo les dije, en diferentes idiomas. Y pueden que les atraigan o no. Y... Eso es todo. ¡Adiós!